Esta es una información de Última Hora en Teleantioquia Noticias. Atención que las lluvias de las últimas horas han dejado múltiples derrumbes en zonas rurales del norte del Valle de Aburrá y en el corregimiento Santa Elena. Uno de los cierres se da en una vía de la vereda Platanito en el municipio de Barbosa. Varios árboles y maleza bloquean el tránsito de las personas que pasan por esta zona y que se dirigen a otros rincones de la zona rural de este municipio. Sumado a eso, un movimiento de masa bloquea la vía que comunica el casco urbano de Santa Elena. El derrumbe colapsó varios postes de energía. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estas dos emergencias que se dan por cuenta de las lluvias. ¡Gracias!